Sí, hoy tomé la oportunidad de votar, hoy en la votación anticipada. Hay 20 lugares en nuestro condado donde los votantes pueden ir a votar hoy. Y ya este fin de semana van a haber en todos los 67 condados en el estado van a haber oportunidades de votar. Y el gobernador y yo queremos estar seguros que todos tengan la oportunidad y toman la oportunidad de salir a votar. ¿Y por quién votó? Bueno, yo voté por Rick Scott, con mucho gusto, voté por Rick Scott porque él ha cumplido con su palabra. Él dijo, nadie puede negar que cuando él aspiró, él dijo que iba a enfocar en atraer empleos y oportunidades a nuestro estado. Y él ha cumplido con su palabra. Hemos agregado más de 600 mil trabajos en el estado. El nivel de desempleo ha bajado al 6.2%. Y fue cuando él heredó una economía muy mala de Charlie Crist. Cuando el estado había perdido 800 mil trabajos y el nivel de desempleo estaba en el 11.1%. Él dijo que él iba a enfocar en trabajos y se ve a través de la economía de la Florida que ha funcionado. Y por eso que para mí es un orgullo ser el socio y estar con el gobernador Rick Scott.